Momentos antes de la lucha, Kozlov, de la jaula, te están retando y te están poniendo obstáculos. Vas a exponer el campeonato, vas a tener retador, pero esta noche... Mira, yo derrotó todo lo mejor, esperando el escándalo. Yo lo ganó a Rocky Romero, yo lo ganó a Xim Tiger, todo fue un misterioso campeón. Y ahorita, el licenciado Roldán está poniendo presión a Alex Kozlov, me está poniendo una lucha de jaula donde el que queda me está despedido. No es justo, pero si ustedes piensan que yo voy a perder, ustedes han equivocado demasiado.